¿Qué es la estrategia? Entonces los incentivamos contándoles y diciéndoles que realmente hay una población que no tiene capacidad para desplazarse hasta nuestra biblioteca, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Llegar hasta ellos. Cuando ellos ya toman el primer paso y llegan allá a la comunidad realmente empiezan a darse cuenta que donde vamos a impactar más es allá en esa comunidad, tú encontrarte con unos libros encantadores y divinos, entonces eso te abre tu panorama, te abre tu visión, quieres realmente aprender a leer y aprender otras cosas. ¡Gracias!